El capítulo de hoy señala el siguiente despliegue del gran relato del Pentateuco, la posesión de la tierra. A las puertas de la tierra prometida, tras años de caminar por el desierto, es Dios mismo quien delimita la tierra y elige a los hombres que se repartirán la zona de Canaán. El sacerdote Eleazar y Josué, sucesores respectivamente de Aarón y Moisés, dirigirían la división. Estaban junto con los líderes elegidos de cada una de las tribus. Una vez establecidos los límites de la tierra prometida, Josué, Eleazar y los príncipes de las tribus fueron designados por Dios para distribuir Canaán como herencia a Israel. Entre los criterios, la repartición sería según el número de personas de cada tribu. La porción se daría de manera proporcional y la tribu de Leví, a pesar de no tener parte en la herencia debido a su oficio en el tabernáculo, recibiría determinadas ciudades para evitar. El capítulo está dividido en dos partes que se concentran en la figura prominente de todo el libro, la tierra de Canaán. En la primera parte, el Señor define los límites de la tierra que van a poseer los israelitas. En la segunda parte, enumera los nombres de los líderes elegidos por él de cada tribu para ayudar a Eleazar y a Josué a distribuir la tierra entre las nueve tribus y media. Todo el recorrido del pueblo hebreo es una demostración de la gracia y la misericordia divinas. Desde la salida de Egipto hasta el cumplimiento de la promesa, el amor de Dios se reveló en cada situación. Todo lo sucedido fue utilizado por Dios en favor de su propio pueblo para permitirle vivir en comunidad y como su pueblo a lo largo de la jornada y en el asentamiento de la nueva nación. Amigos, el Señor nos invita a vivir como ciudadanos de su reino. Al igual que los israelitas, nuestra tierra prometida ya se avista la Canaán celestial. Está ahí mismo a las puertas. La promesa en Jesús es clara. Dios no sólo le da su pueblo a la tierra prometida, sino que nos instruye por medio del Espíritu cómo alcanzarla a través de Jesús. Sólo de Él viene nuestra salvación, la seguridad y el descanso de los peregrinos en la jornada por el desierto. Cuando lleguemos a nuestro destino, finalmente podremos contemplar al Señor cara a cara ante su trono de gloria. Estar con Él y vivir con Él para siempre una vida nueva. Vamos a orar. Gracias Señor porque nuestro final no está escrito en las páginas difíciles del desierto, sino en las páginas eternas de una vida nueva para siempre contigo. Bendícenos a todos para que podamos aceptar tu promesa, vivir en armonía con tu voluntad y prepararnos para tu reino. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias amigos. Tengan el mejor de los días y será hasta mañana si Dios quiere.